¿Qué es la deportización de la sociedad hermosillense a partir de los naranjeros y la serie del Caribe entre 1970 y 1982? Presenta un acercamiento al desarrollo histórico del béisbol, donde vemos cómo el deporte surge en Estados Unidos en el siglo XIX y cómo es que llega a México, principalmente a Sonora, a finales del siglo XIX y cómo su práctica se populariza. Desembocando en un proceso en el que la Liga Mexicana del Pacífico surge, se incorpora a la Confederación del Caribe y eventualmente se participa en la serie del Caribe, donde Naranjeros participó y quedó campeón en 1976. El proyecto plasma cómo es que la serie del Caribe se celebró en Hermosillo en 1974 y 1982 y posteriormente se realiza un análisis del discurso periodístico de la prensa hermosillense alrededor de Naranjeros y el béisbol en general, donde vemos cómo es que el deporte y el equipo son valorizados por parte de los periodistas locales. Este trabajo rescata un equipo de naranjeros histórico, el cual con sus individualidades como Héctor Espino, lograron múltiples campeonatos con los cuales conectaron con la población hermosillense, además de mostrar cómo los hermosillenses viven el día a día junto al béisbol. Si quieren saber más sobre esta tesis, pueden consultar el repositorio de tesis de la Biblioteca del Colegio de Sonora o sus redes institucionales.